El domingo en efecto nos vamos a reunir con maestras, con maestros, es 15 de mayo, es día de las maestras, los maestros, a los que queremos mucho, lo que somos, lo que sabemos, mucho o poco se lo debemos a nuestras maestras, a nuestros maestros. Y así empezamos, reconociendo la importante labor de los maestros, porque en los últimos tiempos se afectó mucho la imagen de las maestras, de los maestros, eran y siguen siendo, desde luego, muy queridos, muy respetados. Y hubo toda una campaña majadera en contra de las maestras, de los maestros, porque se tenía como propósito, ese era el fondo, la privatización de la educación. Entonces, había que descalificar la educación pública y echarle la culpa del atraso educativo a las maestras, a los maestros. Se actuó de manera muy ruin. Entonces, se buscó estigmatizar a los maestros, maestros y maestras que no cumplían, revoltosos. Y esa fue la tónica durante el periodo neoliberal, con el propósito de privatizar la educación.